¿Cómo lavarte las manos correctamente? Mojate las manos con abundante agua. Aplica en la palma de tus manos una cantidad de jabón suficiente. Frota las palmas de tus manos. Frota el dorso de tus manos con los dedos entrelazados. También frota tus uñas, puntas de los dedos y nudillos. Frota tu dedo pulgar con movimientos de rotación. Recuerda cubrir con jabón hasta tu muñeca y no olvides los mismos pasos en ambas manos. Enjuaga con agua tus manos para retirar el jabón y sécalas con papel o una toalla. Infórmate y actúa para prevenir el contagio del coronavirus.